¡Hola a todos! El día de hoy, como podrán ver, vengo con otro Speedpaint. Sí, bueno, para mí fue algo largo porque tuve que dibujar 10 caras. Y bueno, ahora sabrán por qué. Pues, me inspiré cuando estaba escuchando una canción de Goony Mechpoik, que se llama Chen Face, y trata, básicamente, sobre una chica, la cual es Goomy, que fracasa en su relación amorosa y por esto crea 10 personalidades distintas. Que, por alguna casualidad, las 10 personalidades se enamoran del mismo chico que la personalidad original estaba enamorada. Así que, al darse cuenta de esto, logra tomar la fuerza para lograr desaparecer a todas las personalidades. Y así, la Goomy original, pues, retoma a su anterior relación y todo regresa a la normalidad. Sí, son 10 personalidades y, pues, no sé, quise dibujar a Kami con esas 10 personalidades. Como podrán ver, la número 1 es la original, la número 2 es la personalidad tímida, la número 3 es la divertida, después sigue la 4 que es la ruda, la número 5 es la seductora, pero hablando de seduce porque es una ladrona y alguien a quien no podrías confiar. Luego está la desconfiada, la agresiva, la octava es la pervertida, la número 9 es alegre, alegre de la vida, y la 10, lo contrario, es la que tiene poca autoestima. Y, pues, ya dibujé las 10 caras representándose, más o menos, a su personalidad. Igual le fui poniendo ropa que yo tengo y creo que encaja a esas personalidades. Yo creo que igual se puede interpretar la canción de la chica que se inventa maneras de actuar para poder estar con la misma chica, o quién sabe. Bueno, la primera interpretación creo que sería la original, digamos que sí. Como pueden ver, estoy en el delineado, supongo que de las partes más fáciles, porque al principio no me decidía mucho cómo hacer el dibujo, y creo que me tardé un poco. Igual de que este speedpaint, no, bueno, este dibujo no lo hice en una sentada como siempre, sino que, no sé, tiene como uno o dos días que lo estoy haciendo, porque, no sé, se me presentaron cosas mientras dibujaba, o me puse a hacer otras cosas, y así. Digo, no es como si me hubiera tardado tanto, yo le pongo unas dos horas o algo así al dibujo, pero pues eso. No estoy acostumbrada a hacer un dibujo así por cachos. Normalmente cuando lo hago así, se me olvida que lo estoy haciendo, y pues ya lo dejo sin terminar. Pero esta vez sí lo quise terminar, y realmente no sé qué decir. Bueno, todavía no ven el resultado. Y pues, ahorita estoy coloreando la piel. Fui coloreando a una por una, usando color a color, así de primero el color base, luego el color que uso para el rubor y las cosas, y luego, pues las sombras, que ven que estoy colocando. Y pues ya después de colorear la base, pues coloreo el lineart, que vean que a veces lo coloreo. Y después de colorear el lineart, pues coloreo el cabello, que siempre me ha dado mucha frugía a colorear el cabello, porque, como pueden ver, uso el pincel y todavía le pongo una textura. Y pues, como hago eso, no puedo utilizar bien la herramienta de selección, porque pues no se va a seleccionar bien. Así que tengo que hacerlo todo a mano. Sí, en la ayuda de otras herramientas, y por eso se me hace bastante complicado. O más bien, me hace trabajar de más cuando puedo usar otras herramientas que me lo facilite. Pero igual, me gusta mucho el delineado que hago con ese pincel, y no sé si lo seguiré usando por mucho tiempo, o tal vez algún día se me ocurra volver al delineado que hacía antes, que era más limpio, un poco limpio. Pero igual siempre me ha gustado dibujar con una línea bastante delgada y todavía limpia, así sin textura. Digo, lo puedo hacer, pero me complico mucho más así, y a veces termino usando la herramienta para hacer el delineado que tiene el side. ¿Flying work? Creo que se llama, no me acuerdo. Y ok, aquí vamos coloreando la ropa. Yo le fui poniendo la ropa que creo que combina con esa personalidad. Así como que me pongo esta ropa y me siento... tal. Y así. Igual pude ponerle la misma ropa a todas, solo que un poco diferente como en el video de la canción de Gumi, pero decidí ponerle ropa distinta que pues yo tengo. Así que, eso hice. No sé si me he dibujado con toda esa ropa. Digo, hay unas que me dibujo seguido o casi no, pero creo que con los que no me he dibujado es con el suéter blanco, con el crop top que dice 01. Bueno, realmente no sé si decía 01 o decía perfect, pero le puse 01 porque, ¿qué pudiera escribir perfect? y también el vestido de flores que está ahí. Y ok, ya está la ilustración completa. Ahora solamente me verán batallando con el fondo porque no sabía qué ponerle. le puse las flechitas esas que salen en el video de la canción original y luego le fui poniendo por detrás de cada rostro el color que iba saliendo en el video para cada personaje, aunque luego me di cuenta de que se repetían, así que cambié un color. Pero bueno, ¿ya está listo el dibujo? Y yo creo que sí me gustó bastante. Digo, estuve un buen rato haciéndolo y no estoy acostumbrada a dibujar varias personas en un solo dibujo, aunque digo, si me pongo a dibujar a camis, a varias camis que, pues lo normal, siempre las hago y es lo que más me sale, pues así se me hizo más fácil en vez de estar dibujando personajes diferentes. Pero bueno, ahí tenemos nuestro resultado. Espero que les haya gustado el video. Yo me divertí bastante haciéndolo y dibujándolo. Así que nos vemos pronto. Adiós.